Hola mi estimada audiencia, hoy comienzo una serie titulada 10 datos curiosos, deseo que sea de su agrado, espero sus comentarios, dicho esto comienza el video. El periodo de la incubación de la rabia en las personas varía de 3 a 8 semanas. En casos excepcionales puede ser de 8 días hasta 8 meses. Una vez que aparecen los síntomas como dolor de cabeza, fiebre, nerviosidad, la enfermedad es fatal tanto en animales como en el hombre. 2. La expresión de bote en bote, para decir que una sala está repleta de gente, viene del francés de bout à bout, que significa de punta a punta, o de extremo a extremo. 3. Que los famosos aseguren una parte de su cuerpo no es cosa de ahora. Fred Astaire, que fue actor, coreógrafo y gran bailarín, aseguró sus piernas en un millón de dólares en la época del cine blanco y negro. 4. Número 4 Nuestro corazón late una media de 70 latidos por minuto, es decir, 100.000 veces al día y 35 millones de veces al año. Cada vez que lo hace bombea 70 mililitros de sangre. Esto supone que el corazón bombea 5 litros de sangre cada minuto. Es lo que se conoce como gasto cardíaco. 5. Número 5 El mentiroso patológico miente solo porque le produce un placer morboso. Es su mayor satisfacción emocional cuando más grandes son sus mentiras. 6. Número 6 En medicina, el ultrasonido superó hace tiempo a los peligrosos rayos X. Mediante ecos, los ecógrafos producen imágenes muy detalladas como nunca antes se habían visto, en 4D y 5D. Para diagnosticar trastornos, enfermedades, tumores, etc., y también para estudiar embarazos. Número 7 Los hindúes no suelen matar animales porque creen que el alma de los muertos podría reencarnar en ellos. Hasta tratan de no pisar a las hormigas. Número 8 La cirugía no es necesaria para extraer muchos cuerpos extraños tragados por accidente o intencionalmente. En la mayoría de los casos el tratamiento consiste en esperar que el objeto sea expulsado a través de las heces. Los objetos cortantes rara vez perforan el intestino. Número 9 Para ajustes del calendario, el año 47 a.C. tuvo 445 días, por decreto de Julio César, y el año 1582 solo tuvo 355, por decreto del Papa Gregorio XIII. Número 10 Son sueños comunes volar, ser perseguido y estar desnudo en público. La lista es mucho más larga. Por ejemplo soñar con caerte de la cama, o que se te caen los dientes, entre otros. ¿Has experimentado alguno de estos? Número 10 Si llegaste hasta el final te lo agradezco de corazón. Regálame un like, eso me hace muy feliz. Yo me esfuerzo mucho para que crezca mi humilde canal. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!